¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 La peneta raga flow La peneta raga flow Dale dale tú le puedes ver si quieres ver Tómalo siéntelo, órale, disfrútalo Hey, me haces a la mano si te gusta el chocolate Plátil quema, el chocolate Bátil quema, que lo vayas a parar Busco chica que le gusta el ciudad A nevario a lo buscan la vida a tu aparte Bátil quema, el chocolate Bátil quema, que lo vayas a parar Tú también, amigos, nos vamos a parlear Busco chica que le gusta el vacío Bate que bache que bache que bache que bache que bache No me voy a sacarle un chocolate Por eso te aconsejo que vayas a misa Peda DomingoMon明 Pediles a Antonio que te mande un novio Pediles Mauricio que vayas a misa Para el domingo, para el domingo Pedirle a San Antonio que te mande un novio Para el domingo, para el domingo Por eso te aconsejo que vayas a misa Para el domingo, para el domingo Pedirle a San Antonio que te mande un novio Todo el domingo, todo el domingo Por eso te aconsejo que vayas a misa Para el domingo, para el domingo Pedirle a San Antonio que te mande un novio Todo el domingo, todo el domingo ¡Baby! Para todos los domingos A la misa, hey, la peneta, ra, 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 flow Hey, hey, DJO Marcando su ejemplo, tanto que mi flow Hey, las manos arriba